Como te leo el tarot gratis. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo me les va, mi gente bella? Amorcito corazón, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Espero que les esté yendo súper bien. Vamos entonces a ver cómo están estas energías. Vamos a ver a quién le podemos estar leyendo, mi querido y adorado colectivo. Vamos a ver qué hay. Quiero lanzar aquí estas cartitas y vamos a ver qué hay. Para el que le quiera resonar, al que le pueda resonar, solamente para el que le resuene. Vamos a ver qué te dicen hoy, qué quisiera saber tú hoy. Empezamos y cortes. Mira esto. Hay alguien que viene a hablarte, alguien que viene a darte una noticia, alguien que viene a plantearte algo. Bueno, definitivamente. Uy, no, no, no. Esto está, esto está, pero lo que se llama bellísimo. Déjame decirte. Esto está muy bonito. Mira esta persona con este sol tan radiante. Quien está un poco quizás así, así, como que sí, como que no, como que yo no sé. Eres tú, mi querido colectivo. Pero esa personita está allí con un sol radiante. ¿Qué será lo que pasa acá? ¿Por qué estás así como tan dudoso? Tienes cierta duda. No estás como, no estás como, como fluyendo, como debe ser. Como que, como diciendo siempre, es que siempre es lo mismo. Carmen, es que siempre es lo mismo. Siempre me pasa lo mismo. No tengo suerte con esa persona. Me las hace cada vez que pueda. Pero mira, yo la estoy viendo aquí como de un sol tan radiante. A lo mejor no te lo demuestra. Pero en verdad yo sí que veo que esa personita está respondiendo. Mira cómo está. Oye, por cierto, mira cómo está. Quizás por esa misma duda tuya está esa persona así. Y sí que te lo digo que esa personita definitivamente está saliendo de ese duelo que tiene. Mírala cómo está. Yo no sé, pero yo diría en todo caso, mi querido colectivo, que habría que darle como, como el beneficio de la duda a esta persona. Yo diría que vamos a darle un poquito de duda de beneficio de duda. Vamos a sacar aquí un mensaje que pueda estar mandando esa persona. Ok, vamos a sacar un mensajito y vamos a ver entonces aquí que nos puede estar diciendo con respecto a. Vamos a ver si coincide con respecto a lo que estamos hablando aquí en este momento. Vamos a ver. Ah, pues se me caen estas cartitas. Vamos. Vamos a sacar esta y dice me estoy volviendo a enamorar. Eso es lo que pasa. Por eso es que veo entonces yo este sol tan radiante acá. Estoy viéndolo de primer plano. Veo que esa persona está empezando a salir un poco de ese malestar que tenía. porque en verdad quizás lo que está viendo es que tú no terminas de reaccionar. Veo que tienes una decisión de amor para ti, mi querido colectivo, pero yo no sé si realmente esa decisión de amor puede ser para con esa persona o es que realmente es para otra cosa. Lo cierto es que veo que poco a poco esa persona te está mirando lo que vas a hacer, lo que piensas hacer energéticamente. Yo diría que lo está viendo y si es cierto, esta persona tiene algo que decirte. Te recuerda que en el primer corte salía alguien que venía a darte una noticia, hablar contigo. Justamente esa persona viene a hablar contigo, sabes? Aunque quizás no sé si ese esa esa rueda de la fortuna que está invertida es porque te sientes triste. Tú también podría ser. Yo lo que sé decir es que hay conversaciones. Esta persona empieza nuevamente a pensar y mucho se siente. Y desde el principio, sabes? Eso no es que ahorita que se ha dado cuenta que que descubrió que esto te decía. Siempre yo estoy viendo esa persona como que si ha querido, si sabe ya todo lo que pasó, ya entiende todo el porqué de esta ruptura, lo tiene bastante claro. Esta persona está muy triste. Oye, si está bastante triste, mi querido colectivo. No sé qué pasa contigo, pero lo cierto es que te veo como un poquito reacio, reacia, como que no quisieras, como que sientes desconfianza, como que te pareciera que no va a ser posible, como que da una cara y resulta que es otra, como que si yo te estuviera diciendo que eso es todo lo contrario, como que tú estuviera diciendo sabes que Carmen, esa lectura no es para mí, porque no es así. Así te estoy viendo, te estoy sintiendo así. Mira, aquí dice no puede aceptar que le has olvidado es que no es que tú le hayas en verdad olvidado. Yo no diría eso. Yo siento que más bien es que tú estás prevenido o prevenida. Tú sabes cómo se ha portado esta persona y te cuesta muchísimo entender, pensar, imaginarte que esta persona esté actuando de esta manera o que esté triste, triste esa persona. Me parece que como que no dirás tú, pero mira, esas son las cartas que estoy viendo. Entonces quiere decir que esta lectura no es para ti, sino para aquellas personas que así lo sientan, lo consideren y le parezca que sí, que puede ser. Porque una ruptura no quiere decir que solamente una persona está en dolor, sino que puede ser que las dos personas estén en la misma situación. Para algunos de ustedes será mejor entonces, como dicen por aquí, olvidar y seguir su camino. Pero aquí estoy viendo que más de uno de ustedes, de esa personita, de tus, de sus personas de interés, están en la, digamos, en el proceso. Están procesando todo esto para una vuelta, porque esto no se puede negar. Una, un dolor, una, una vuelta, querer dar una vuelta, sentirse que ya poco a poco están saliendo de ese duelo. Pero ese duelo lo tuvieron porque, o sea, porque quieren hacerlo. No, es porque algo les molestó, algo le dolió, algo sucedió, porque si no, no lo hubieran hecho, no tuvieran ningún duelo. Sencillamente. Y esta y esta carta de sol, ¿qué significa? Significa que esa persona siente, tiene todavía calor, tiene todavía corazones para contigo. Y esta carta es una carta de la tristeza, la papisa invertida. Significa tristeza, significa que hay dolor, que hay resentimientos, no contigo, sino con las cosas que sucedieron. Que hubiesen sido mejor que lamenta, pues, algunas cosas que sucedieron en la relación. Eso es todo lo que esta persona está sintiendo. Así que yo pienso, yo siento, yo creo que en todo caso, si esta persona volviera, sería cuestión quizás, colectivo, de darle por lo menos el beneficio de la duda. A ver qué sucede. Quiero ver tres cartas para ti. Quiero ver tres cartas para ti. Porque, no sé, yo te siento muy, pero muy a la expectativa o como a un lado, como haciendo así. No, yo no quiero ahorita. No, yo conozco a esa persona. No, no me parece. Vamos a ver qué carticas hay para ti. ¿Qué nos quieren decir? ¿Qué mensaje te pueden mandar a ti? Definitivamente a ti, solo a ti, el tarot. Vamos. Tú también, mira. Tú también, en el fondo. No nos caigamos a cobas aquí. No nos caigamos a mentiras. No nos caigamos a hipocresías. Verdaderamente. Tú también quieres algo con esa persona. Lo que pasa es que esa persona, en verdad, te dolió. O te hizo cosas que te dolieron mucho. Tienes un resentimiento guardado. Tienes, sientes que de repente te da miedo otra vez la relación. Pero déjame decirte que tú, en el fondo, esa lejanía, esa distancia, todavía te está encendiendo. Tienes encendidos carboncitos en tu corazón. Vamos a estar claros. Aquí lo que tienes es que filtrar esas emociones y saber exactamente para dónde vas. Y sí, te dicen acá, porque invoqué esta lectura o invoqué estas tres cartas como consejo para ti. Y te dicen, pues, arriesgate. Si esa persona volviera otra vez de nuevo, claro, lógicamente, tenemos que entender que esto a todo el mundo no le va a resonar. Y que a lo mejor para algunas de ustedes, en verdad, una vuelta no valdría la pena porque la persona fue tóxica. O a lo mejor la persona en verdad no, no, digamos, no valía la pena, pues, continuar con esa persona. Y por eso se terminó todo. Claro que sí. Pero para aquellas personas que le pueda resonar esta lectura y que se den cuenta que de una manera u otra no fuimos, pero no reventamos esos cables de tensión que hay de amor entre ustedes, esto podría perfectamente volver a funcionar. Así que te lo digo. Aquí veo que tú sigues enamorado o enamorada o con algunos sentimientos para esa persona. Digas lo que digas. Pase lo que pase. Haya hecho lo que haya hecho. Veo que estás filtrando tus emociones y también estoy viendo por este lado que te dice el tarot, pero toma decisiones, arriesgate nuevamente, por lo menos escúchale, por lo menos en caso tal de que regresara esa persona, escúchale. No todos, a no todos le va a suceder que va a regresar la persona. Vamos a estar claritos en eso. A no todo el mundo le va a suceder esto, ¿sabes? Y sí que te lo digo, hay que colaboración, viene una colaboración para la relación. Esta persona probablemente empieza a colaborar contigo. Si se da cuenta, le salen cartas invertidas a esta persona porque no está sincronizada contigo. Ahorita no hay la sincronización. Esta persona no puede volver hasta tanto no haya una sincronicidad. Yo diría las energías tuyas están ahorita un poco diferentes a las energías de esa persona. Y yo pienso y yo diría y me está diciendo el tarot que es primero mejor tratar de fluir, tratar de soltar lo que tengas que soltar. Hazte de cuenta que aquí no ha pasado nada y ya y sigue adelante porque tú estás como como diciendo no, pero a la vez esperando algo, pero con muchas ansias y así no te va a resultar. Suelta todo. Deja que todo se vaya. Deja. Manda eso al río. Deja que se lo lleve el río poco a poco. Sigue tu vida normal. Sigue tu vida tranquila como vas o tranquilo como estás. Sigue y vas a ver que en cualquier momento algo se va a presentar. ¿Por qué te lo digo? Porque para muchos de ustedes esta persona todavía tiene sentimientos. Es lo que quiero decir. Y mira, a esta persona le siguen saliendo cartas invertidas porque todavía no se ha podido alinear contigo. Es cierto. Ahí está. Mira qué impresión. Pero también estoy diciendo que esta persona en verdad siente que eres lo más grande, que eres algo especial para esa persona. Esa persona viene a comentarte algo, viene a decirte una verdad, viene quizás no muy, no va a ser tan rápido por lo que te digo, porque hay que alinearse primero. Pero sí que te lo digo. Esta persona viene a confesarte algo que quizás tú creías que no se podía hacer. Yo diría que la confesión que te puede dar esta persona, y mira la carta de la colaboración, que lo que viene a comentarte esta persona es justamente todas las cosas que ha pasado o que pasó estando lejos de ti. Te lo va a decir. No es una personita para nada orgullosa ni de decir que esta persona lo que pasa es que es muy orgullosa y no quiere hablar. No, esta persona te va a decir exactamente todas las cosas que sucedieron y que le pasaron cuando estuvo lejos de ti. Tú vas a ver, tú te vas a dar cuenta. Lo que hay que hacer aquí es entender y comprender que hay que dejar fluir, mi querido, porque vuelvo y sigo viéndole cartas a esta persona invertidas. Al final estoy viendo, sí, ya veo, estoy viendo ya la emperatriz junto con el replanteamiento. Va a haber un replanteamiento definitivamente, pero hasta que esto no esté alineado. Lo que quiero decir con esto es que parece mentira. Aunque tú no lo estés viendo, aunque tengas a esa persona bien lejos, las energías, si no se alinean, no hay forma de conectarse. Es así como que tú, como que un cable eléctrico, un cable de electricidad está conectado de esos cables que hay así en la calle, que son los cables que conectan una casa con la otra, la electricidad. Esos mismos cables tenemos nosotros energéticamente. Y quizás si tú no le sabes conectar o no te sabes conectar bien con esa persona, esa persona por mucho que te quiera, si tú rechazas esa comunicación, esa persona no va a poder venir. Necesita primero que tú liberes, que tú limpies esos cables, que tú fluyas. No sé si me hice entender. Primera vez que hablo así, no sé si me hice entender con esto, pero así funciona la energía. Así funciona todo porque es algo así como una telepatía que siempre hay entre dos seres que se amaron en un momento y sobre todo en seres que todavía se aman. Entonces, si todavía tú amas a esa persona, quieres a esa persona y esa persona, por lo que estoy aquí viendo, también te quiere, no se pueden conectar. Pero por qué no se pueden conectar? Pero por qué no hay una razón física de por qué no? Es sencillamente porque falta esa conexión energética que no tienen. Perdieron contacto, se perdió el contacto a sí mismo, como cuando se pierde una señal igualito a sí mismo. Recuerda que yo trabajo es con energías, mi gente bella. Yo trabajo es con energías y esto es lo que estoy viendo en este momento, en el día de hoy. Es que hace falta una conexión energética para volverlo para para que esto se reanude. Y cómo, dices tú, pero cómo hago para hacer esta conexión energética? Dejando fluir. Parece mentira, pero pareciera ser que no es el querer que venga el querer, sino dejar fluir. Es todo lo contrario. Deja que pase todo. Sigue con tu vida normal. Sé feliz. Saca la alegría a relucir. Diviértete. Haz cosas diferentes. Busca prioridades para hacer. Haz cosas buenas para ti y verás como poco a poco esto se va reanudando. Cuando tú vengas a ver, la persona otra vez está aquí. Oye, qué maravilla. Yo nunca me imaginé esto. Qué barbaridad. Nunca me imaginé que esta persona fuera a llegar. Pero mira, qué bien. Pero hay que saberlo hacer. Eso de que tú estés pidiendo y rogando y por qué no viene y por qué no viene y por qué y por qué. Eso es definitivamente negativo. Es negativo porque esas lágrimas son lágrimas de reproches, lágrimas y tristeza de melancolía y de reproche y de y de rencor, si se quiere. Y entonces esa energía no la deja fluir. Haz la prueba nada más. No pienses que la persona es que no te quiere o te quiere o qué sé yo. Deja. No pienses en nada. Ponte neutro. Ponte neutra. Se acabó. Se acabó. Ya veremos más adelante qué va a pasar. Es que me quiere o no me quiere. Ya el destino me lo va a decir. El destino se va a encargar. Yo voy a seguir con mi vida. Yo lo único que sí reconozco y sé, tienes que decir tú, es que yo merezco amor del bueno. Yo merezco amor del bueno. Y si no es con esa persona, será con otra persona. Pero yo merezco amor del bueno, porque si tú lo quieres, si tú quieres amor, tendrás amor. Pero qué amor, amor del bueno. Entonces ya verás si esa persona va a venir, que de repente no te parece que esa persona deba volver porque porque no, porque se portó muy mal, porque porque te hizo la vida muy, muy, muy desdichada. Entonces ya tú sabes que por ahí no es. Entonces eres tú el que sabes o la que sabes. Entonces sigue tu camino y decreta. Yo merezco amor del bueno. Yo merezco amor del bueno. Así mismo es. Hay gente que no le importa estar sin amor, que el amor que tienen para sí mismo es suficiente. Hay gente que necesita tener a alguien, una persona al lado. Entonces decrétate para ti que tú mereces amor del bueno. Ok, nos estamos viendo. Estoy viendo 777. Oye, qué bonito el número que estoy viendo. 777. Qué bárbaro. Nos estamos viendo en un próximo video. No sin antes pedirte, por favor, a Facebook que le den un like, que compartan. Y a YouTube que compartan, le den un like y se suscriban. Nos estamos viendo pues en un próximo video. Un besito. Bye, bye.